Música 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 Que bonito sería poder volar y tú no ponerme yo a cantar como siempre hacíamos los dos Música Que mi cuerpo lo van a recordar que tu alma conmigo siempre está y nunca de mí la marchará Música 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 Qué bonito sería poder volar Y el mundo ponerme y voy a cantar Y como siempre, así ambos los dos A oír Que mi cuerpo no va a encontrar Y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y que tu alma conmigo siempre está